Emprendedores por Work Café Santander Seguidores, contenido y ventas. Esta semana en Work Café te entregamos herramientas para desarrollar una estrategia de negocios en redes sociales. Las pymes, pelto cueros y arlequino pizzas relatan sus historias. Y el delicioso sabor de pastelería Kari es el protagonista de la cadena de emprendedores. Aquí comienza Emprendedores Work Café. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedores Work Café por las plataformas digitales de T13 y de Santander. Las redes sociales son un canal activo de venta para miles de pymes. ¿Qué estrategia utilizar? En la voz del experto te entregamos los mejores consejos. Las redes sociales son maravillosas, ¿por qué? Porque vienen a democratizar los negocios hoy en día para todos los emprendedores. Porque antes para poder tener mayor visibilidad, para poder tener mayor afluencia de público, tenías que estar ubicada en la calle más transitada. Hoy día no. Hoy día si estás en internet, estás en el lugar donde pasan millones y miles de personas diariamente. Entonces, estar hoy día en internet es estar en la calle más transitada. Por lo general nos dicen que las redes sociales tenemos que trabajarlas en la omnicanalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar en todas las redes sociales. Pero eso no es así. ¿Dónde tenemos que estar? Donde esté nuestro cliente. Entonces, si nuestros clientes son personas, tenemos que estar en Instagram, tenemos que estar en Facebook, tenemos que estar en TikTok. Pero si nuestros clientes son empresas, tenemos que sí o sí estar en LinkedIn. Pensemos que también tenemos una gran oportunidad porque Chile es el segundo país de Latinoamérica y el Caribe en tener más personas conectadas a las redes sociales. Entonces, es una oportunidad maravillosa. Y en Chile también, el 84.4% de las personas tiene redes sociales. Y eso quiere decir que son aproximadamente como casi 17 millones de personas. Entonces, hoy día tu cliente, si quiere algo, lo busca en internet, lo busca en las redes sociales. Por lo cual, hoy día tiene que estar ahí. Aquí tú tienes muchísima más tecnología que cuando el hombre fue a la luna en la NASA. Por lo cual, tu negocio tiene que estar aquí. Te tiene que mostrar. Tienes que aprender y sacarte la vergüenza de estar frente a la cámara. Porque si tú miras a los ojos a las personas, a los consumidores, a los clientes que te van a comprar, vas a generar confianza. Entonces, acá tienes todo tu negocio. Y además, es muy importante que no solamente hagas, en este caso, contenido orgánico. Sino que también aprendas a cómo promocionar y publicitar tu producto a través de las redes sociales. Hoy día, con una inversión muy bajita, puedes llegar a miles de personas. Por lo cual, te invito a que te atrevas a usar este aparato, que es tu celular, para poder salir al mundo. Y continuamos con nuestro programa y ya estamos en la cadena de emprendedores. Hoy nos visita Karina Cancino, fundadora de Pastelería. Kari, bienvenida Karina. Podemos ver puras cosas ricas acá, pero cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento. Hola. Bueno, mi emprendimiento se trata de pastelería artesanal. Bueno, todo esto parte de niña, que a mí me gusta mucho la pastelería. O sea, en parte por mi mamá, que fui siguiendo como la tradición en cierta forma. Y después de a poco fui estudiando y trabajando en el área y me fui especializando. Hasta emprender con esto. Y cuéntanos, ¿por qué es artesanal? Porque no ocupamos productos procesados, no ocupamos premezclas, ni aditivos, ni nada de ese tipo de cosas. O sea, todo lo haces tú. Sí, toda la base, desde la base hasta la decoración. Ya, a ti esto te gustaba desde niña, desde siempre, pero ¿lo estudiaste también? Sí, también lo estudié. Sí, así que sí. Es difícil igual, porque tiene unas terminaciones esta torta que me imagino además de rica, pero es muy bonita. Esa es la ciencia también de la repostería. Pero, ¿cuándo tú descubriste que querías hacer un negocio, emprender con esto? Porque una cosa es que te guste, pero otra cosa es ya formalizarte, hacer un negocio de esto. Bueno, esta idea o estas ganas en realidad vienen hace muchos años atrás, en realidad, donde uno quiere emprender y realmente uno no se atreve también. A veces hay mucha inseguridad y muchas cosas. Y este año se dio la oportunidad, terminando el año pasado, y este año partí en enero con una pastelería. ¿Y cómo diste ese paso? ¿Qué te inspiró también? Bien, bueno, di el paso y me atreví nomás. O sea, como que de verdad lo hice sin siquiera pensarlo demasiado. O sea, como que vi el salto donde era como que tenía que tomar una decisión o qué iba a seguir haciendo y se dio la oportunidad y la tomé y no, fue como que seguí nomás. Y claro, pasaron muchas cosas en el camino, pero no, o sea, se fue armando todo y se fueron dando todas las cosas. Así que en realidad fue súper, o sea, como que una bonita experiencia en realidad todo lo que ha sido este año. O sea, te lanzaste a la piscina con todo. ¿Qué ha sido lo más difícil? Porque muchos emprendedores te están viendo y también están en la misma situación que tú. Lo más difícil, yo creo que empezar, no saber claramente, porque uno tiene muchas ideas en la cabeza, pero llevar las ideas de repente a lo que uno hace, yo creo que esa es la parte como la que más me complicó en realidad. Entonces, fui viendo cosas, o sea, tenía como muchas ideas, las fui tratando de desarrollar. Aterrizarlas también. Claro, sí. Aterrizarlas. Así que ahí de a poco como que se fueron dando las cosas, en realidad como que en algún minuto lo vi imposible. Creí que nunca iba a llegar el momento, así que... Pero lo lograste y eso es lo importante y estás acá también inspirando a otros emprendedores. ¿Tú te apoyas de las redes sociales? Sí. Cuéntanos, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden contactar también? Sí, yo tengo el Instagram que es arroba cari-tortas. Ahí lo estamos viendo también, cari-tortas. Ahí te pueden encargar todas estas cosas ricas que vemos, ¿no? Sí, sí, me pueden hacer pedidos dependiendo de la disponibilidad, incluso pueden hacer desde dos días hasta cinco días antes como mínimo los pedidos. Así que sí, me pueden hablar directamente en el Instagram. Perfecto. Ya, pero este capítulo es sobre las redes sociales. Tú partiste mucho antes con tus redes sociales y después pusiste tu negocio presencial. ¿Cómo fue eso también? Bueno, yo tenía mi trabajo y en mi tiempo libre hacía producción de torta y cosas así. Entonces trabajaba para distintas personas, gente que me encargaba, clientes que tengo frecuente que de repente piden el cumpleaños una vez al año. Claro. Siempre fui la cómplice también de los cumpleaños, las fiestas sorpresas. Entonces, como que toda esa parte como que fui trabajando a la par con mi trabajo siempre. O sea, nunca lo dejaste de lado. No. Perfecto. Entonces, claro, hubo temporadas que no seguía y después como que siempre quería volver porque en realidad como que no es lo mismo trabajar a veces con lo que uno quiere hacer a lo que a uno le piden que uno haga. Ya, pero lo conseguiste, pusiste tu negocio presencial y se muere el olor que hay acá. Es que es todo delicioso. ¿Cuál es el producto estrella? ¿Qué es lo que más te piden? Bueno, uno de los productos estrellas que tengo es, no, está acá, pero es la torta panqueque trufa frambuesa. ¡Qué rico! Esa torta lleva bastante tiempo así, pero ha sido un boom así, pero mucho así. Y esta también me imagino, ¿no? ¿Cuál es esta? Esta es la carrot cake. Es una torta de bizcocho de zanahoria con frosting de queso crema. Perfecto. ¿Y qué más podemos ver acá que nos puedas comentar? Bueno, tenemos galletas, tenemos cupcakes y tenemos los cúgenes que son como los que yo vendo en la pastelería, que son los que vendo en formato individual. Ya. Que vendo tipos de cúgenes, trufas. Estos los llevan harto, me imagino. Sí, sí, los llevan bastante. Así que... Perfecto. Bueno, ya dijimos que esta es una cadena de emprendedores. Tú te vas a llevar el premio que dejó el emprendedor la semana pasada. Pero también nosotros queremos saber qué es lo que vas a dejar tú para el próximo emprendedor que nos visite. Bueno, yo traje esta cajita de galletas. Mostrémosla, mostrémosla. Yo traje esta cajita de galletas que se la voy a dejar al siguiente emprendedor. Maravilloso. Oye, Cari, es que estamos todos vueltos locos acá en el estudio por el aroma de estas cosas deliciosas. Mencionemos tus redes sociales para que te sigan también ahí y te puedan encargar estas cosas. Sí. Es arroba cari-tortas. Perfecto. Ya, pues entonces, si quiere llevarse alguno de estos productos, síganos también en nuestras redes sociales, arroba emprendedores de 13 y en cari-tortas para que le pidan todo esto que está maravilloso. Muchas gracias, Carina, por visitarnos acá en el estudio de Emprendedores Word Café. Muchas gracias también. Y nosotros nos movemos para este lado del estudio porque damos inicio a nuestra sección Mentores de Manera Diferente, acá con Sebastián Herrera, el cofundador de La Ruta Sustentable. Seba, bienvenido. Oye, muchas gracias por la invitación, de verdad. Estaba escuchando todo lo que estaban haciendo ahí y me parece, pero fabuloso. Ya estoy que me voy a comer un pedacito de toque. Todos, todos. Seba, cuéntame, ¿de qué se trata La Ruta Sustentable? Oye, te cuento, La Ruta Sustentable, bueno, como lo dice su nombre, La Ruta Sustentable es un camino en donde nosotros estamos trabajando profundamente en poder hacer recorridos con La Ruta Sustentable. Hoy día es autogestionada, obviamente, por mí, por el CEO, pero sinceramente la ruta hoy día anda recorriendo lugares y fomentando el turismo sustentable. Y dentro del turismo sustentable nos encontramos con gastronomía, hotelería, emprendedores y una serie de cosas más que vamos a ir viendo en esta situación. Perfecto, ya. Nuestro capítulo, lo decíamos, está centrado en las redes sociales. Sí. Y por lo mismo queríamos preguntarte a ti, que eres nuestro mentor, ¿cuál ha sido la estrategia de La Ruta Sustentable en las redes? Mira, bueno, la estrategia principal, mira, yo partí hace cinco años atrás con todo un tema de sustentabilidad. Yo, de profesión, soy ingeniero en mina, pero al final hice mi tesis, la base mucho en la sustentabilidad. Y de ahí partí un camino en mis redes sociales con un conjunto de maquinarias que yo las quería potenciar y, obviamente, era para hacer los vasos de botella. Soy el único proveedor en Chile de esta maquinaria y, por ende, yo partí en redes sociales y después ya me fui a la televisión como panelista en un canal de televisión dando tips de sustentabilidad. Y como lo hacía, también para los esprendedores y para toda la gente en sus casas. Yo hoy día salto de ese negocio a la ruta sustentable, en donde yo ya ahí me potencio y ya soy, obviamente, un creador de contenido de las redes sociales hoy día súper fuerte. Y ando, tú sabes, te he comentado, por todos lados, ando deseando por todos lados y también, obviamente, con mis grandes colaboradores como Cernatur, como La Feboche, como La Última Noticia, que son parte de mis colaboradores. Y como lo hice yo, obviamente, con un profundo alcance dentro de mis redes sociales. ¿Cuáles redes? Mencionemos qué redes sociales. Mencionamos las redes sociales. La ruta sustentable.cl y shlatan.cl, que es mi otro negocio. En Instagram, YouTube, ¿dónde estás? En Instagram, estoy directamente en Instagram, me pueden encontrar ahí porque, lamentablemente, hace un tiempo atrás, que también les voy a entregar un tip, yo tenía otra red social que la tenía muy linkeada, que yo me llamaba como un viajero loco en Instagram y lo tenía linkeado también con un TikTok. Y eso tuvo un alcance, no sé, el TikTok tuvo 600.000 K de seguidores y 7, 8 millones de likes. Y, lamentablemente, como lo tenía linkeado, yo tuve, cometí un error gigante que lo linkeé en algún momento y perdí mis redes y me hackearon las redes. Por eso después, ahora en día, tengo mucho ojo con lo que hago, sobre todo en mis redes sociales y las cuido demasiado. Ya, ahí me quiero detener. Hay que tener linkeada las redes sociales. ¿Qué consejo darías tú desde lo que viviste? Yo, desde lo que viví, o sea, los tengo linkeados hoy día, pero, literalmente, trato de, si te llega un mensaje de texto o algo, que un pitching por ahí, no trata de no linkearlo. O un correo electrónico en Gmail, o en cualquier cosa, trata de no, nunca linkear algo. ¿Qué es un pitching? ¿Por qué? No todo está de mal. Lo que pasa es que son correos malignos, que al final te manda algún computín por acá. Su depósito está listo, pinche aquí, ya. Su depósito está para ahí cuando te mandan y tú lo linkeas y, lamentablemente, tú le entregas todas tus redes sociales, tanto contraseña y usuario a otra persona y ahí ya te, o sea, te sacan de tus redes sociales y te las quitan y todo. Entonces, yo, lamentablemente, no las pude recuperar. Entonces, tuve que crear y empezar de nuevo. Y de ahí, como lo bueno es que yo estaba en televisión, entonces fui y agarré nuevamente mis redes sociales y las empecé a potenciar y está la RutaSustentable.cl, que esa es la que potencié. Yo hoy día estoy como creador de contenido en base al turismo sustentable. Ya, ¿y hay que tener cuentas de respaldo, por si acaso? Sí, yo, gracias a Dios, tenía dos cuentas de respaldo. O sea, Sebas, Red Oficial, y el otro que era la Ruta Sustentable. Entonces, de ahí linkeaba los dos y quedaba feliz porque ya ahora están las dos potenciadas, sigo recorriendo con mis colaboradores y todo. Pero hay que tener mucho ojo también porque hay mucha gente que te puede ahí, no sé, pues te puede engañar con tus redes sociales o si tú tienes después un, no sé, un community manager que te quiera llevar tus redes, también tienes que tener un respaldo. Todo ese tipo de cosas si tú no manejas mucho las redes. Pero lo importante es, ojalá tú las manejes, ojalá que nadie te maneje las redes, además de un familiar tu directo. Por ende, si quieres manejar Reel o historias, tienes que saber también las métricas de cada Rilo o historia que quieras subir y todo eso, hay que potenciarlo. Pero también siempre segmentado porque si ya se va a la gastronomía, tienes que segmentarlo y como consejo, si tú estás con la gastronomía, obviamente, como yo siempre, también lo fomento, el producto local. Sí, un consejo para Cari Pastelería que nos visita acá en el estudio. O sea, un consejo gigante, puedo iniciar siempre con gastronomía local y ojalá también gastronomía sustentable, que hoy día está muy fuerte. La gente reutiliza, el otro día estuve en un bar que, o sea, reutilizaban hasta las cáscaras de tomate, de la lechuga y todo eso. De eso componían un buen licor o algo así, todo a base de eso. Entonces, es muy fuerte y sobre todo el producto orgánico, que hoy día el residuo orgánico está siendo muy fuerte para todo, para todo, para todo. Oye, Seba, pero eso, ¿cómo lo vamos plasmando en redes? Si no está viendo nuestra comunidad emprendedora, ¿cómo lo plasmamos lo que tú nos estás diciendo? ¿Cómo lo plasma? Solamente es práctico, obviamente, educación, leer harto, saber cómo poder orientar a la demás gente y que también la gente sepa de lo que tú estás produciendo o lo que estás vendiendo, porque tú tienes que darle seguridad a un comprador. Yo siempre le doy seguridad a toda mi influencia, a toda mi audiencia que me está mirando, siempre le doy una seguridad y siempre me muestro cómo soy. O sea, yo no trato de imitar a alguien ni nada, o sea, yo soy así, tal cual, aquí, en mi casa, en todos lados. Entonces, yo le doy seguridad a mi cliente, son los que me llaman, un restaurante, un hotel, me dicen, oye, Serita, puedes venir, vamos. Y siempre, con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas, me paguen o no me paguen, ahí estoy. Oye, te voy a poner en un problema. Ay, no, no, por favor, ahora no. ¿Qué pasa si mi contenido es de calidad, es bueno, pero quizás no tengo todos los likes suficientes o no llego a todos los seguidores? ¿Qué pasa con eso? Importante, iluminosidad. Siempre, siempre, en cada reel, en cada historia, iluminosidad. Muéstrate, obviamente, tratás, entre comillas, si le quieres poner un filtro, toda la gente hoy día le pone filtro. Pero siempre, con harta, sí, de repente somos un poco feitos, así que hay que ponerle un poco de filtro. Ya, pero generar comunidad también con eso, ¿no? Generar comunidad, segmento, tratás de segmentar mucho tu producto en gastronomía, usa hashtag, no te pasís de los cinco hashtag, antes la gente ponía 29, ahora no, mucho, mucho. Segmentalo en algo súper profundo para ti, dale la audiencia necesaria, por ejemplo, torta, hashtag torta, después tres más como tips, datos y después al final chile. Siempre así como en... Perfecto, como de lo más particular a lo macro. No sé si me explico bien. Oye, ¿y cómo convertimos ese live también en una venta? Porque al final lo que le interesa también al emprendedor es generar ventas con sus publicaciones. Muchas veces pasa que el comprador oficial tuyo siempre va a ser un boca a boca, pero el boca a boca siempre se va a base de la red social, porque siempre va a ir a ver tu red social. Entonces, primero ve tu red social, ve todo tu catálogo de todo lo que tú tengas, pero para pasarlo a una venta, o sea, tienes que ser así precisa y concisa con lo que tú estás ofreciendo. Tienes que ser directo al cliente y darle la seguridad profunda de que tu producto es el mejor. Siempre el producto es el mejor. Nunca... Nadie, no hay nadie mejor que tú. Eso es. Ya, para finalizar, tips, consejos para nuestra comunidad emprendedora. Tips. A toda la gente que sea emprendedora, atrévanse. Es fundamental atreverse en estos tiempos. Las nuevas generaciones estamos cambiando. Toda la vista macro de los emprendedores. Nuestros viejos estaban muy asustados por crear un negocio. Hoy día los viejos se están acercando a los negocios gracias a nosotros, que les podemos otorgar esta sabiduría en temas de negocio. O sea, yo hoy día tengo tres negocios y en base solamente a la perseverancia, lo he ido creando y obviamente a la audiencia. Soy un creador de contenido hoy día, como te digo. Y nada, atrévanse, sean perseverantes. Y el que la sigue, la consigue. Te vamos a ver por 13 Go. Sí, vamos a estar en 13 Go. Vamos a estar con la Ruta Sustentable por 13 Go en el Canal País. Prontamente, yo creo que en un mes más por ahí, vamos a andar recorriendo obviamente con un influencer atrás mío, en un carrito eléctrico, recorriendo todos los barrios, fomentando. Así que la idea es que se sumen aquí a la audiencia de la Ruta Sustentable. Y nada, pues queremos entretener, más allá de educar, queremos entretener con esta Ruta Sustentable. Perfecto, muchas gracias Sebastián Herrera, cofundador de la Ruta Sustentable, por habernos visitado acá, en nuestra sección Mentores. Y atención, porque Seba, te voy a invitar, porque mira la historia de esta pyme. Ilusión, nostalgia y amor por el diseño es lo que plasma Mariela Gallegos, una emprendedora que crea accesorios de cuero hechos 100% a mano. Bueno, conozcamos la historia de Pelto Cueros acá, en Emprendedores por WordCafé. Hola, mi nombre es Mariela Gallegos y soy la creadora y fundadora de Pelto Chile. Bueno, mi pyme es, se trata de marroquinería, que es creación, fabricación y elaboración de accesorios de cuero. Todo está hecho a mano, todo está hecho aquí en taller y la gran cantidad de productos los elaboro yo acá y también tengo otros artesanos que trabajan conmigo. Pelto nace por una tradición familiar. Yo soy hija de artesanos marroquineros. Ellos comenzaron en los años 80 y ya, imagínate, tienen toda una larga tradición y yo empecé hace tres años a involucrarme en esta nueva empresa, digamos, en este nuevo emprendimiento, con la incursión online. Yo me crié jugando al interior de un taller de marroquinería, o sea, yo te diría que hasta en la adolescencia acarreteé adentro del taller y está todo en lo emocional, en que no se pierda este oficio de que perdure y que perdure también el trabajo que ellos hicieron toda la vida. O sea, esto es un rescate también entre familiar y entre cultural también, porque tú sabes que la artesanía es cultura, es trabajo manual y es una conexión también con lo humano y lo divino. Aquí te quiero mostrar un producto estrella de nosotros, que es una pechera de cuero. Tenemos para hombres y mujeres. Esta es ideal para mujer. Puede ser para cocinar, para la barrilla. Aquí tienes para el cuchillo, para el paño de cocina. Aquí diferentes implementos y obviamente que te va a proteger de la grasa y te vas a ver genial. Aquí te voy a mostrar nuestros productos estrella, billeteras de cuero para hombres. Aquí te muestro los detalles, muy completas, en diferentes modelos y colores. También te voy a mostrar por acá una mochila, muy bonita para portar tu computador. Y además que tiene un estilo fantástico, que combina con todos los gustos. También acá la cartera redonda circular, que ha sido nuestro top en esta temporada. Está en rojo, en café y en negro. Y por último acá los clats, que son ya la tendencia máxima y también hay en todos los colores. Me pueden encontrar en www.pelto.cl y en el Instagram arroba pelto guión bajo cueros. Y pasamos a revisar el contenido en nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Y para eso, les damos la bienvenida a Trinidad Yacomán. Trinidad, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Romy. Muy feliz de estar aquí, de estar con todos ustedes, con nuestra comunidad emprendedora, una vez más, para revisar todas las novedades que tenemos en nuestro sitio web. t13.cl slash emprendedoresworkcafé, donde pueden encontrar todas las novedades y todas las notas que pueden volverse un aliado a la hora de emprender, a la hora de enfrentar desafíos. En este sitio web pueden encontrar muchas novedades. Completo nuestro sitio web, Trinit. Y en este mismo sitio web vamos a pasar a revisar la encuesta de esta semana, porque queremos saber cuál consideran ustedes que es la clave para impactar con el contenido en redes sociales. Nosotras con la Romy utilizamos harto redes sociales. Pero aquí pusimos algunas opciones que creemos que a ustedes también les pueden parecer. En primer lugar, quizás una clave para impactar con el contenido en las redes puede ser con videos o historias dinámicas que generen un valor agregado. ¿A qué nos referimos con dinámicas? Historias que quizás uno de repente va pasando, pero que llaman la atención. Pueden tener algo diferente, algún tipo de GIF o de sticker o de música. Hay muchas herramientas hoy en día en redes sociales y cada vez salen más que nosotros podemos utilizar para llamar la atención. También podemos impactar a nuestros consumidores a través de concursos y de sorteos. ¿A quién no le gusta concursar a través de Instagram? Maravilloso. Es lo mejor. Además, tener esa esperanza, esa fe en que uno se puede ganar algo siempre es bienvenida. Y además, interactuando con otros seguidores también puede ser una muy buena forma de lograr impactar con nuestro contenido y que nuestro contenido sea exitoso. Romy, ¿tú cuál crees que de todas estas es la mejor opción? A mí me gustan todas las videos de historias dinámicas que generen valor agregado. A mí me gusta conocer a la emprendedora que haga historias mostrándose a cámara como lo dijo la voz del experto. Me encanta. A través de concursos y sorteos para mí, perfecto como usuaria, pero creo que no hay que abusar de esto los emprendedores. De repente es cierto que nosotros lo vemos muy utilizado y a veces quizás no genera una venta. No genera valor. Y lo importante es que estos likes, estos seguidores también se conviertan en una venta interactuando con los otros seguidores también me gusta porque se genera una comunidad. Ahí los usuarios y la gente, los potenciales clientes se pueden sentir reflejados en una comunidad muy linda que pueden generar las redes sociales. Yo creo que generar comunidad sin duda debe ser algo fundamental para todos los emprendedores. Y hablando de comunidad, nosotros le consultamos esto mismo a nuestra comunidad de Instagram. Veamos cuál es la clave para impactar con contenido en redes sociales. Y aquí las Josefinas nos cuenta que mostrarse y visualizar los procesos que son lentos y constantes pero siempre con mucho cariño. Eso es verdad para todos los emprendedores que le meten ahí su granito de arena en cada trabajo. Bueno, Color Volantil nos cuenta que mostrar la realidad de gente de verdad para gente de verdad. Bueno, yo me quedo ahí con esta. Hashtag no somos robots. Es cierto que a veces en redes sociales uno se deja engañar quizás por las apariencias pero mostrarse reales, mostrar su emprendimiento tal cual es. El trabajo que ustedes hacen siempre genera valor. Tienda Crea Tu Arte habla de crear una comunidad y entregar información de valor como decías tú Romy. Vender sirve pero tener una comunidad de apoyo es lo mejor. Sí, muy interesante todo lo que nos deja acá nuestra comunidad de seguidores en Emprendedores T13 en Instagram. De ellos hemos aprendido mucho y queremos seguir potenciándolos. Escríbanos, síganos. Y gracias a ellos, gracias a esta comunidad es que nosotros también hemos podido crear todo lo que ustedes ven ahora y poder ayudarlos también a todos los que están recién comenzando. Así es, Trini. ¿Qué más tenemos? Bueno, les voy a contar que conocimos una pyme de Valdivia. La pyme Tienda Maternidad Mi Cielo y ellos venden diferentes tipos de complementos, distintos tipos de cosas que pueden ser muy útiles sobre todo cuando uno es papá. Mira, aquí lo podemos ver en pantalla, mira de todo, realmente de todo. Ese es muy bueno. Eso es clave. Yo con mi sobrina siempre la llevo aquí conmigo cargada porque si no se hace más difícil. Bueno, y tú dijiste que ellos son de Valdivia y la distancia no es impedimento para ser parte de nuestra comunidad, parte de nuestro programa y por lo mismo nos dejaron un video. Revisemos, revisémoslo. Hola, nosotros somos Mi Cielo, tienda valdiviana dedicada al porteo ergonómico y complementos de crianza respetuosa. Nuestra tienda lleva ocho años en la ciudad de Valdivia y nos dedicamos mayormente a la fabricación de portabebés ergonómicos. Nuestras mochilas las fabricamos aquí mismo en nuestro taller y hoy estamos enviando pedidos a todo Chile. Tenemos mochilas de bebé desde recién nacido y hasta niños de aproximadamente cuatro años. Todas nuestras mochilas respetan la posición fisiológica del bebé para ayudarlo en su desarrollo y así también generar un apego seguro con su porteador. Nos pueden seguir en Instagram como Mi Cielo Valdivia y pueden comprar a través de nuestra web www.misielo.cl También fabricamos zapatitos ergonómicos y tenemos muchos productos que te ayudarán en tu proceso de crianza. ¡Te esperamos! Interesante historia sin duda la que veíamos Romy un emprendimiento que está un poquito lejos de nosotras pero que podemos llegar todo a través de internet. Pasemos a la votación de la Pyme de la semana. Me encanta quiero saber quién es en competencia. Mira, tenemos cuatro Pymes en competencia recordemos que cada semana puedes escoger a tu Pyme favorita para que venga aquí a Emprendedores Word Café y puedas ver y conocer todo su contenido. Esta semana trajimos cuatro bastante diferentes. En primer lugar Love Can que por su nombre ya nos cuenta un poquito se trata acerca de una peluquería canina. ¡Ay! Mira, no hemos tenido una peluquería canina sí tuvimos una peluquería gatuna pero nos falta una así que a votar por su Pyme favorita. Una canina podría ser una interesante idea. Además, tenemos la Pyme Chukao Kids que trata de distintos juegos que la verdad es que son muy novedosos porque no son un juguete como uno esperaría un juguete que viene y es llamativo por sí mismo sino que son tablas de madera las que los niños pueden ocupar como lienzos para dibujar y crear sus propios juguetes. Viene como una especie de esqueleto y ahí el niño puede ponerle de todo lo suyo y crear su propio juguete. Maravilloso y puede adelantar las compras de Navidad también que es importante. Claro, exactamente. Bueno, Tetería Camellia es una cafetería tetería también que vende tés, mates y cafés todo 100% natural nada procesado y que queda en el barrio París López así que quizás algunos de ustedes lo conocen. ¡Qué rico! Sí, me gustó. Que ganes esta hora. Sí. Bueno, y Kikin Bu Didáctico es una pyme para los niños también de juegos didácticos. Como lo dice su nombre ellos crearon un concepto de los tableros sensoriales que son tableros en donde hay distintos tipos de juguetes en donde los niños claramente ahí pueden ir desarrollando diferentes habilidades y ocupándolo para crecer también en una época de su vida en edades muy pequeñas que es clave para el desarrollo. Maravilloso, Trini. Como ya lo hemos dicho la más votada puede aparecer en nuestro noticiero central de Canal 13 y avancemos también con los contenidos que tenemos. Claro, porque cualquiera de las pymes que ustedes voten va a poder ser parte del cómo lo hizo cómo lo fue esta pyme que a mí me encantó que se llama Pausar. Yo en la pandemia me aventuré un poquito con lo que ellos hacen pero no pude llegar al nivel. Ellos trabajan con flores prensadas y hacen cuadros que realmente son hermosos. Es que ¿sabes qué, Trini? Las novias, por ejemplo, que tienen su ramo y que no saben qué hacer con él lo pueden enviar acá a Pausar y ella les hace un cuadro precioso con las flores prensadas de ese momento único y especial. Es una forma de inmortalizar algo que claramente las flores perduran. Así es. Entonces, bueno, Romy, yo me despido pero te dejo con la historia de esta pyme y veamos cómo le fue. Veamos, Trini. Muchas gracias por estar con nosotros. Revisemos. Hola, soy Ana María de Pausar y te quiero contar cómo fue la experiencia de participar en cómo lo hizo. Para nosotros lo más relevante fue cómo el programa pudo mostrar nuestro proceso. Muchas personas que ya nos seguían pudieron disfrutar y conocer y ver de cerca el paso a paso de nuestro trabajo y por lo tanto valorar de una manera distinta lo que significa el detrás de cámaras realmente de un emprendimiento como el nuestro. Y por otro lado que muchísimas personas nos hayan conocido mucha gente nos siguió desde distintas regiones del país que eso fue hermoso porque hoy día nuestros clientes son de la región metropolitana pero que nos conociera gente de fuera fue realmente maravilloso. Así que estamos muy contentos del alcance de la profundidad del contenido así que gracias fue realmente un placer compartir nuestro trabajo con ustedes. Un besito. Hace 16 años la siguiente emprendedora junto a su esposo se aventuraron en el mundo de las pizzas a la piedra desafiando las expectativas de la época y estableciendo un rincón en las condes de sabor único en nuestro país que han mantenido hasta hoy. Arlequinos Pizza nos cuenta cómo lo hizo. Hola soy Gabriela una de las socias fundadoras de Arlequinos Pizza Es periodista pero hace 16 años partió junto con su pololo ahora esposo con este local de pizzas a la piedra que poco se veía en ese tiempo. Desde las condes este emprendimiento familiar hizo del delivery su fortaleza llegan incluso hasta cualquier evento o celebración ¿quieres saber cómo lo hizo? Cuando nosotros partimos la pizza eran las pizzas americanas que eran de cadena que existía y masa gruesa acá en Chile hace 15 años no se comía la pizza que se come ahora desarrollamos esta masa que es una especie de galleta finalmente nos fue súper bien porque la gente le empezó a llamar harto la atención Éxito total en un Chile donde la tecnología todavía no tenía protagonismo en el mundo de la gastronomía es por eso que buscaron diferentes formas para que la gente los conociera Imprimíamos flyers y los tirábamos caminaba mi marido con mi suegro en ese momento por todo el sector que el radio es bien grande todo caminando los conserjes nos daban hartas manos porque los conserjes le recomendaban a la gente que se yo les llevábamos una pizza de regalos así descubrieron el poder del boca a boca pero también que sus pizzas podían llegar a muchos lugares fue así que compraron un carrito que mantienen hasta el día de hoy que tomaba especial protagonismo en el verano nosotros veíamos acá por Tomás Moro que pasaban los autos cargados con maletas vacaciones y nos empezamos a asustar nos conseguimos un permiso en un camping en Río Mágico en Cochihuás unos bien conocidos y nos fuimos con un carrito y armamos un monstruo porque se nos ocurrió un horno compramos un horno lo empotramos en una cosa de madera y lo mandamos en un camión y pesada tonelada era terrible el sello de sus pizzas dice es la masa que en el horno de piedra adquiere una textura única esta es la masa que tenemos en la lequina si tú la ves bien delgadita es una receta secreta nosotros las elaboramos con anticipación prehorniada las tenemos guardadas refrigeradas salsa de tomate también la preparamos acá con tomates naturales hacemos la salsa de tomate y se guardan y es así que luego de un largo periodo han conseguido un menú donde destacan ingredientes frescos y variados son más de 25 pizzas de tamaño familiar y mediano hay para vegetarianos veganos y gente que come de todo entonces tenemos un montón de variedades de ingredientes nosotros tenemos más de 25 pizzas con el nombre de algún integrante de la comedia del arte italiano al lequino al lequino es uno de los personajes de la comedia del arte italiano un emprendimiento familiar que espera seguir por varios años con sus pizzas de alta calidad se mandaron a hacer más carros porque nos está yendo bastante bien tenemos hartas cotizaciones hartos paseos de curso ya hay todo eso ya hay un calendario bien apretado y quizás la idea sería en verano tratar de salir de Santiago todo parte del sueño de una pareja que hoy lleva hasta la mesa de sus clientes estas delicias italianas con frescos ingredientes y que esperan puedan probar más personas en otros lugares de Chile y así hemos terminado un nuevo capítulo de Emprendedores por Word Café muchas gracias por acompañarnos nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo por 13.2 T3 en vivo T13.cl y todas las plataformas de T3 y de Santander que estén muy bien Emprendedores por Word